¿Cómo le va, Elisa? Bien, bien. Venía pensando cómo ayudar a mi hijo para que haga lo que más le gusta. ¿Y se aprovecha la nueva promo Chicos en Carrera? ¿Y de qué se trata? Puede ganar una beca de estudio por un año. Así, él puede hacer lo que más le guste. Hay cientos de becas. Y además, por solo participar, accede a un test de orientación vocacional. ¿En serio? ¿Y cómo participo? Comprando cualquiera de estas marcas y enviando los códigos ya está participando. Está bueno poder darle esta posibilidad a mi hijo. Con esta promo, ahora sí tenemos a nuestros chicos en carrera.